Por suerte sí, va marchando todo bárbaro. Ahora tenemos la pactada la tercera fecha del regional, 25 y 26 de septiembre. Y bueno, vamos a tener una muy buena concurrencia debido a que tenemos en octubre la cuarta fecha del campeonato nacional, que vuelve después de 12 años, vuelve a Frayvento, a Playa Ubici. Entonces, bueno, muchos pilotos del nacional lo van a tomar como un entrenamiento y van a venir, van a venir a correr la fecha del regional. También incorporamos un desafío de campeones de una categoría de máster y señor del nacional también, de la cual van a venir. Ya están confirmados entre 18 y 20 pilotos. Así que bueno, esperamos que va a ser una fecha muy buena. Con el tema del protocolo, ¿y eso qué es lo que tienen habilitado? Bueno, el protocolo lo seguimos respetando. El tema de distanciamiento dentro de lo posible, el tapabocas obligatorio, sin duda. Y por suerte en esta fecha ya vamos a tener autorizado el ingreso de público, también con un aforo a la parte de tribuna y bueno, toda la parte del parque de Playa Ubici ahí también. Así que por suerte, bueno, va a volver el público a las carreras. ¿El horario de las actividades? Bueno, mirá, está pactado, el sábado va a ser todo entrenamientos, va a ser todo el día, a partir de las 9 de la mañana hasta las 17. Y el domingo a eso de las 8 y media ya arrancan las pruebas y a las 10 de la mañana, luego de la reunión de pilotos ya las pruebas oficiales de clasificación y después carreras hasta las 16 más o menos. ¿Cómo vienen los pilotos frayventinos en el regional? Bien, bien, lo más bien, hay en casi todas las categorías hay pilotos frayventinos, en cadete tenemos a Manuela Linale, en eje 40 hay varios, creo que vienen segundo y tercero en el campeonato, no sé si viene Valeria Leguiza, Flavio Bebeini, no sé si alguno más está adelante, después en la eje 50 viene Juan Pablo Leguiza, viene primero, bueno, yo vengo segundo, así que venimos bastante entreverados, sí.